Llega directamente desde Oaxaca un pequeño que con su voz, carisma y talento ha logrado conquistar el cariño de chicos y grandes rindiendo un merecido homenaje al ídolo ranchero de fama internacional, Pedrito Fernández Pedrito Fernández Los que estoy cantando, los oyen a Soto Nilco Son los de flor de durazno, un caballo muy bonito Desde Santa Cruz de Juárez, Cuautla de Jiménez Oaxaca presentando su primer material discográfico Abelardo Junior el Charrito Abelardo Junior el Charrito Llega mis hermanitos, con ellos siempre sonríen Nunca les hablan a gritos y les dan lo que ellos piden Ahora ha llegado el momento de disfrutar de la voz y el talento del cantante infantil Guautleco Si, o de... Sé que soy pollo chiquito Que apenas anda pillando No me siento gallito Que ahí anda cacarajeando Mas tengo un corazoncito Que ya se está enamorando Contrataciones para todo tipo de eventos A los números con Whatsapp 236-102-1836 Y 236-100-1282 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!